esta es una comparativa de diseño de windows 11 22 h 2 versus mat o es ventura así es que vámonos con esa intro y comenzamos sean como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo porque si la última actualización anual de mat o es que es mat o es ventura ya está aquí y bueno no traje como tal un vídeo detallando sus novedades porque ya lo sabemos no somos usuarios en este canal generalmente de este sistema operativo trae consigo numerosas novedades que hay que tener en cuenta la gran problemática que está teniendo ahora windows 11 22 h 2 que es su gran rival que es en efecto está teniendo aceptación pero no tanto como algunos piensas que está teniendo más 2s apple reveló oficialmente el último sistema operativo para sus portátiles y pcs de sobremesa en la conferencia mundial de desarrolladores y mató es ventura usurpa monterrey y lo hace con un catálogo de nuevas características vamos a detallar en este vídeo que va a ser algo sencillamente una comparativa desde el diseño de algunos apartados de windows 11 en la versión 22 h 2 frente a este sistema que es mat o es ventura hay que destacar que esta comparativa no es de rendimiento porque únicamente estamos comparando todos los apartados del diseño así es que te invito a que comentes ahí cuál es tu sistema operativo preferido obviamente desde el punto de vista que es el diseño así es que podríamos comenzar desde el escritorio porque con windows 11 tenemos un escritorio definido ya muy usual muy característico que es el clásico teniendo week de extendiendo ahí todo centrado desde inicio ahí la barra de búsquedas tener el acceso a microsting navegador también teniendo el navegador de micros edge y ahora si pasamos a mat o es ventura bueno tenemos todo lo que ya ha definido a este sistema y ahora con la más reciente actualización bueno actualizado obviamente el fondo de pantalla que es característico que con cada actualización nueva en mat o es cambia y varía mucho el fondo de pantalla no hay mucho destacar aquí vámonos con lo siguiente que sería el explorador de archivos que en efecto aquí hay una polémica porque con la primera actualización la nativa para 22 h 2 el explorador de archivos no vino con las pestañas del explorador y es por eso que estamos aquí teniendo el explorador de archivos convencional de la versión 22 h 2 claro que ha cambiado y se ha modernizado en los iconos pero no hay pestañas en el explorador y prácticamente es algo muy convencional a lo que teníamos en la primera actualización de windows 11 frente a mac o es donde tenemos esto de que ya es muy clásico que tampoco ha cambiado no ha variado demasiado de versión de mac o es monterrey a la más reciente que es ventura prácticamente sigue siendo igual muy similar y si nos pasamos ahora a otros apartados como por ejemplo el centro de control en windows 11 si se ha modernizado un poco a raíz de que prácticamente la versión 21 h 2 de windows 11 no había generalmente más elementos en esta actualización 22 h 2 bueno ya se complementó y ahora permite agregar más opciones en cuanto a bluetooth más configuraciones en centro de control y en actividades así es que frente a lo que tendríamos ahí con más o es donde tenemos el acceso prioritario wifi bluetooth airdrop también la herramienta de focus está manager realizar ahí lo que son capturas display el sonido ahí la reproducción de tu música así es que de igual manera tenemos esos apartados con esos bonitos estilos así es que digo manera en la parte de actividad completamente agrupado para y message y funciones que son muy características de apple por otra parte si nos comenzamos ahí a indagar un poco en cuanto a ciertas comparativas para ambos sistemas en cuanto obviamente refiriéndome al diseño podríamos observar que tendríamos el inicio y si en el inicio es algo muy característico con la actualización de 22 h 2 se añadieron nuevos apartados clinchan por ejemplo la búsqueda ha mejorado gradualmente en apartados obviamente de diseño vemos ahí por ejemplo ahí poder localizar cualquier aplicación de manera inmediata y frente a la versión de mad o es ventura finder donde podemos ubicarnos ahí con todas las aplicaciones agrupadas tal cual como si se está tratando de un iphone así es que digo manera el modo de agilización para buscar cada aplicación va a variar dependiendo del sistema pero a mí en particular me gusta demasiado en este caso el de mad o es ventura vámonos ahora al apartado de configuración porque con windows 11 22 h 2 no ha cambiado demasiado en cuanto a la versión 21 h 2 tenemos un apartado de sistema configuración personalización cuentas accesibilidad gaming windows update cada uno de los apartados no ha sufrido mayor relevancia de cambio obviamente que sí si comparamos windows 10 con windows 11 en esta última versión pero frente a la versión 22 h 2 no hay cambio alguno a menos de diseño en el apartado de configuración versus a lo que tendríamos con mat o es ventura que ojo porque sin duda se ha renovado visualmente la configuración ha sido renovado las preferencias de sistema han desaparecido y han sido sustituidas por ajustes de sistema su aspecto es completamente diferente similar al de un iphone al de un ipad y tiene una nueva barra lateral que sustituye a la cuadrícula de iconos de la preferencia del sistema por lo tanto ya está renovado ese apartado me gustan los colores como se han ido agrupando dependiendo obviamente del sistema en cuanto a cómo lo tengamos ahí pero tenemos todos esos apartados que gustan sin duda es uno de mis preferidos al menos aquí me inclino más hacia mad o es ventura y qué tal si ahora hablamos del multi tareas porque si con windows 11 en la última versión vemos el cambio ahí por ejemplo que ese fondo difuminado para movernos entre varias pues hay ventanas añadir un escritorio por ejemplo para trabajar perfectamente y esto si lo pasamos ahora a mat o es ventura vemos como esto lo tiene agrupado pero no al centro sino al lado izquierdo donde podemos cambiar entre diferentes ventanas para trabajar con cada una de ellas así es que vemos la comparativa en cuanto a un multi tareas versus a otro multi tareas pero que no está agrupado en el centro sino más bien en el lado izquierdo podemos ir comparando también aplicaciones porque no hacerlo con las aplicaciones que ya son nativas y predefinidas en cada uno de los sistemas y tendríamos ahí de primera instancia a la calculadora ojo porque con la calculadora en efecto se ha agrupado todo perfecto para que lo tengamos ahí con el fondo difuminado algunas funciones nuevas la calculadora luce perfecto si la comparamos con las versiones anteriores con windows 10 el mat pues sigue siendo la misma similar no ha cambiado nada no ha sufrido cambios de diseño sigue siendo la misma calculadora que ya antes habíamos conocido vámonos por ejemplo con el clima porque en windows 11 bueno vale un poco pero sigue siendo la misma que ya antes se conocía así es que es lo que estamos observando ahí frente a lo que tendríamos el mat o es ventura donde ahí podemos hacer uso de especificaciones ahí con detalles de cada uno de los climas ahí nos detalla cómo estará todo el día de hoy mañana pasado mañana así es que eso sí me encanta por otra parte tendríamos el reloj porque con windows 10 ahora iniciándolo y de primera instancia teniendo ya la herramienta de focus esto trabaja perfecto para las herramientas y enfoques de sesión así es que ese grupo es perfecto para que tengamos ahí más tranquilidad en cuanto estamos trabajando y dispongamos de todos los elementos necesarios para esta herramienta en cuanto por ejemplo matos ventura tenemos zonas horarias ahí tener alarmas por ejemplo ahí también lo que es el cronómetro algo muy similar que sucede en un ipad y también en un iphone así es que tenemos el timer ahí tiene algo que sin duda me encanta pero me inclino más ahora sobre windows 11 y ya para rematar ese vídeo ahora qué pasaría con los salva pantallas porque con windows 11 tenemos los clásicos los convencionales las burbujas ahí añadidas para salvar la pantalla de nuestra pc pero bueno esto casi no se implementa generalmente esto no lo implementó yo pero mira estaré viendo la comparativa de diseño en cuanto los salva pantallas en más no es ventura lo tendríamos con estos efectos que de igual manera lucen espectaculares lucen bien me gustan pero siempre me inclino más por mi preferido los de windows 11 así es que ahí tendríamos si es una comparativa relativamente muy rápida de diseño en cuanto a ciertos elementos de windows 11 frente a mat o es ventura así es que nada yo hasta aquí voy a estar rematando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima más de todos fuera y salvo un saludo un saludo y